¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga un momento que voy a explicarle un poco a los bailantes! Bueno, esta variante se llama rusa de un piego y vamos a dar todos como hay todas otras partes desde el último de la fila que va a ser aplicado y este va a ser que nos va a indicar izquierda o derecha para conseguir introducir el balón por lo que va a dar a cada equipo en el arco, ¿vale? solamente puede hablar capital y solo puede decir izquierda o derecha y va a colocar el arco pero un suillo del campo y ya no hay que ir pero todo en fila conmigo si, si, todo en fila lo más podamos acotar y un alante que está volvando al final volvamos aquí y volvamos a ocupar con los nodos y ya está bien entramado vale, nos preparamos, nos trabamos en fila público a tao y la mejor y lo peamos adiós a estos necesarios he llegado a todos y que están privatizando Vale, venga, con los otros manos y comentamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.